¡Suscríbete al canal! 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 Llegó a la puente, sobre las paradas, de siempre paradas. Su vestido rojo, todo descocido, cayó haciendo las nubas a la madre de sus dos. Se abrió el chavado, corrió con su rato, pidiendo su presa, con una asistencia. Se abrió el chavado, y se abrió el chavado, llamó a la cantera, a la sangre enfermera. Después de sacarlo, hicieron sacarlo, pero no hubo un brazo, pesado en pedazos. ¡No, madre de Dios, no, 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 no. ¡Ya, ya, nada más! Los humanos de corta, diga que se esté bien. No sé ya quién tiene que elegir. ¡Todos los humanos que tienen que tomar una decisión! Los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos. Los hermanos, los hermanos, los hermanos. Los hermanos, los hermanos, los hermanos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!